Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta. Hoy vamos a platicar del episodio 3 de Los Anillos de Poder. Pero para reventar bien a gusto, déjenme saludar a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Rorro? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Encantado de la vida de estar nuevamente en Comic Grand después de esta pequeña pausa que tuvimos en nuestras actividades. Entonces, pues nada, con todas las ganas de retomar los proyectos. Sí, antes de comenzar, una de esas actividades era que raza Rodrigo cumplió años. Ponerme bien pedo fue la actividad. Y tuviste ahí varias celebraciones. Como todo un fin de semana. Bastante chido, ¿no? Viajé a buen estado. Y parte de Mi Clan Media y Comic Grand. Aquí viene Adrián. ¿Por acá, Adrián? Por acá. Para que conozcan a nuestro chef sommelier. Sí, lo he visto varias veces. Muchas gracias. Muchas gracias. No me lo esperaba. Qué mal. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Este, pues aquí está tu... Mi pastelito. Mordida, mordida. ¿Tú pobres, güey? No, no. Yo no puedo con esta gente tan aburrida. Me voy a embarrar. ¿Qué vamos a hacer, güey, con esta cámara? Nos chingaron. No, yo no puedo así, güey. Tienes que salir embarrado, güey. Es así, para que lo vean todo el episodio y se les antoje. Este, si este es, ¿qué es? ¿Es un Red Velvet? Sí. Muffin de Red Velvet. Muffin de Red Velvet. Que de hecho es tu favorito. Mi favorito. Mi favorito de aquí de Comic Grand. Lo que siempre pido. Muffin y un, este, y una de Oreo. Un Oreo. Un Oreo. Frappuccino de Oreo. Así es. Bueno, muchos thank yous a Adrián y a Comic Grand. Sí, muchas gracias. A Bonds. Este, a Cintia y a todos por... Por el detallito. Por el detalle. La sorpresa. No me la esperaba. Con el rorro. Muy bien. Sí, sí. ¿Tú cómo andas, Mike? Bien. De repente me confundí un poquito. Te digo que se nos... Que es como se te ocurrió cumplir años, güey. Sí, sí. Se nos retrasó. Pues nos cambió aquí el calendario y todo ese rollo. Poquitín. Y andamos apuradillos porque además ayer se te olvidó recordarme que se me estaban olvidando las memorias y no pudimos grabar. Este... Y ya estábamos aquí, güey. Y nos tenemos que, pues, regresar. Y es un largo camino, güey. Del destino. Son como tres horas de aquí a nuestras casas. Ah, no sé. No, una hora y media. Ajá. Pero así vivimos ese polo polo, básicamente. Entonces. Pero muy chido. Creo que las dos series principales que estamos platicando están agarrando buen... Pues su buen caminito, su buen saborcito. Están avanzando bien, güey. Se están poniendo guaneras. Yo no sé si me estoy haciendo más amargado desde que estoy en Mixtlan Revienta. Como que me salió todavía más lo hater. Pero no sé. De repente siento como que está aburrido. No sé. ¿Será que veía series así como que X? Nada más que fuera pura acción. Pero no sé. De repente siento como que están... Como que se frenan. Hay puntos muertos. Sobre todo ahorita que vamos a discutir el episodio 3 de The Rings of Power. Todo lo que son los Harfoots, los pelosos. Y todo lo que pasó con Aarondir. Es, para mí, tiempo muerto. Sí. Es relleno de series, güey. Pero bien cabrón. Bien cabrón. Y son poquitos episodios. Estábamos acostumbrados a series de, no sé, 16 episodios. Cuando eran de media hora hasta 20 y tantos episodios. Y ahora van a ser 8 episodios. O 10 episodios, no me acuerdo. Son creo que 8 episodios. Y tiene relleno, cabrón. Entonces, como que chingados. Sí, la trama de los Harfoots, de los pelosos, güey. Sí es, se me hace... Que de hecho los mismos, platicamos hace ratito, que los mismos productores no se imaginaban una serie del Señor de los Anillos sin Hobbits. Y los Hobbits sí son icónicos en la saga. O sea, tanto literaria como en películas, juegos y todo. Pero, a ver, la neta, con las películas de Peter Jackson, por ejemplo. Aunque Sam, por ejemplo, y los, este, este, Mary Pippin. Tenían sus puntadas. No son mi hit. O sea, yo estaba queriendo ver... No, estaba con nosotros, güey. Aragón. Quería ver a Aragón partiendo madres, güey. Y, este, partiendo, reventando cabezas de orcos, güey. Gándalos, exactamente, güey. Sí, sí, sí. A Gimli con Legolas. Sí, exacto. Con el contador de quien mataba más. Entonces, sí, los Hobbits, pues, sí eran como que lápiz y los güeyes que van a... Sí, de hecho, te platicaba que en este episodio, de hecho, se me hizo muy chido muchas cosas. Sí. Este, y ahí por ahí de cuando, faltando un cuartito de episodios, cuando llega esta subterama de los hard food, de los pelosos, le puse pausa, güey. Le puse otra cosa, me fui a acostar, hasta el otro día terminé de ver el episodio. O sea, tan horrible es eso para mí, güey, que no me permitió, güey, terminar de disfrutar el episodio. Que se me hizo un episodio, creo que es el que más me ha gustado, hasta ahorita, porque hay varias... Tiene mucha información. Tiene varias, pero por primera vez vemos muchas cosas en live action. Y bueno, pues entonces ya entrando... Empezamos de lleno a la materia. Sí. Empieza bien X, empieza con Aaron, el Black Elf, que en el episodio anterior se queda con que lo abandonaron los orcos. Le dieron su levantón. Le dieron su levantón estilo Nuevo León. Y ahora pues ya lo aventaron ahí con los orcos y casualmente está su tropa ahí, sus amigos, está el comandante, no me acuerdo cómo se llama. Marcos, creo. Y los otros compis. Ah, no será su comandante. Ah, sí. No, pero ese levanta a otras. Zapatista. Este... Y prácticamente pues nada más va, lo avientan ahí, se ponen de acuerdo que se van a escapar en algún momento en cuanto vean la oportunidad y ya. Es que hasta ahorita, a ver, hay que poner este... O de cartas así... Sobre la mesa. Sobre la mesa aquí. Amazon Prime no tiene los derechos, por ejemplo, del Sir Marillion y el Hobbit. Y ellos tienen los derechos del Señor de los Anillos. Entonces ellos pueden hablar de lo que pasa en el Señor de los Anillos. Esa es una. Otra. El 90% de lo que estamos viendo es invento de la serie. Inclusive personajes y personalidades de personajes están cambiados. En otros episodios también platicamos, por ejemplo, de los enanos. Este... Ah, sí. Este... El Quiere Bimbo. Ajá. Y este... No me acuerdo cómo se llama el príncipe este. Ah, y el... ¿Cómo se llama el otro? Se me va el nombre siempre. El Ron. El Ron. Que ponen la amistad del enano con El Ron. Eso no existe. Era Quiere Bimbo, güey. Bueno. Quiere Brimbo. Quiere Brimbo. Quiere Brimbo. Si no me equivoco, por eso le bautizamos ya como Quiere Bimbo. Sí, tiene nombre peculiar. Este... Esa era la amistad que existía. Entonces... O sea, que existen los libros. Y aquí la cambiaron. Entonces cambian muchas cosas con el... Yo pienso que ellos con el favor... Queriendo el favor de facilitar y simplificar tramas. Entonces, por ejemplo, este elfo... Este... Priatura. Arondir. Arondir. Pues obviamente no existe. Y los negritos no existen. Los elfos negritos originales... O sea, en esta obra de Tolkien no existen. Inclusive, por ejemplo, también los enanos. Las enanas. Se dice que muchos... Siempre se pensó que ni siquiera había... Enanos y que salían de la tierra porque las enanas son iguales. Son barbudas y todo el rollo. Y aquí pues se las tratan de poner más femenina. Que se vea... Que cualquier persona que no tenga ningún conocimiento del cielo de los anillos sepa que es una enana hembra. Bueno, mujer. Femenina, o sea, mujer. Pues sí. Pero sí, fácilmente el 90% de lo que vemos en esta serie. Y por eso está teniendo... Que platicamos. Ajá, sí. Que recibe muchísimo hate. Que está recibiendo mucho hate. Sobre todo, pues, de los fans de Hueso Colorado. Pero lo dijimos, de hecho, en el primer podcast de esta serie. Que dijimos que... Si eres súper fan de Hueso Colorado, güey. Probablemente no te va a gustar la serie. O no te va a gustar tanto la serie, güey. Pero si le das la oportunidad y abres un poquito la mente que es una serie de fantasía, güey. Te puede gustar mucho porque tiene mucha calidad en producción. Sí, chingos. O sea, bastante. Entonces, pues, están combinando y simplificando cosas a su conveniencia. Que por eso... Por ejemplo, ya entrando en la trama principal, que es la de Galadriel. Ajá. Se queda... Es de hoy empieza, perdón. Empezamos con ellos donde se habían quedado. Que se quedan afragados y que... Y lo recoge un barquito. Y ese barco, pues, el capitán del barco, pues, es un personaje muy importante en la historia. Que es Isildur. El Endil. El Endil. Padre de Isildur. El papá de Isildur, güey. Y mucha raza, seguramente, yo no he visto todavía, pero seguramente van a decir que ese pedo de que el Endil era nada más un marino de casa noble. No van a estar contentos porque, pues, él realmente es el heredero de la segunda familia más rica, más importante hoy de Númenor. Eh, entonces, son muchos detalles así que, como habíamos dicho la vez pasada, nos vamos a tratar de concentrar más en la serie. Sí. Que más que en libro contra... Contra serie. Contra serie. Porque, además, no es que no tenga sentido, sino es estarle debatiendo, dándole vueltas y... El punto de nunca acabar. Ajá, y tampoco es para estar, este, dobleteando y de que... Sí, vamos a gustarle aquí al darle la razón a los... Al fandom. Al fandom de los libros y hablar de la serie. Y no, o sea, nosotros aquí estamos para platicar, reventar series. La serie, sí. Porque aparte ni nos gusta leer. Exactamente. De hecho, tres notas, pero no las vamos a leer. Así es. Este, no, pues sí, lo que decíamos, este, empiezan ahí con los elfos, meramente irrelevante, nada más están ahí. Y luego ya se brinca a la trama como que principal de donde va a estar toda... Lo único chido de ahí es que... ¿Toda la historia? Pues los enemigos de toda la vida, güey, son los orcos. Ajá, sí. Y, pues, te da la oportunidad de que, pues, están los orcos y vivimos por fin a un huargo. Bueno, más adelante vemos al huargo. Pero, sí. Pero, pues, te digo, empieza ya con la trama de Galadriel, que es la trama principal. Y empiezan en el barquito, igual, donde se quedaron. Ahí es donde conoce a Elendil y le dice que ¿a dónde vamos? Y el vato que le dice que a casa. A casa. Y nos presentan a Númenor, que es la joya que se lleva todo el capítulo. Bien, cabrón, toda la... O sea, ¿cómo te pintan a Númenor primera vez? Este, ya viéndolo, pues, meramente real. Sí, nunca lo vemos. Ajá. Nunca lo habíamos visto en la live action. Ajá. Y tiene varios detalles muy chidos que son referencia también, obviamente, a los libros y todo este rollo. Que vas entrando, por ejemplo, y hay una torre. Y esa torre, pues, es este... en honor a una maya. Que era la del mar y todo este rollo. Y era tan adorada como un bálargo. Un tipo de edad. Ajá. Llegaba a ese punto para ellos. Ajá, para ellos. Entonces, la raza de los libros, se da cuenta de eso. Y también, este, donde está el salón del trono y todo eso, donde van a llegar, te platican, ahí no hay puerto. Entonces, están combinando ciudades y todo eso. Que no me parece mal porque, pues, agiliza la historia, este, porque si no, imagina, te hubieran llegado a un puerto y luego que tienen que viajar y van a caballo y te... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí luego lo hagan. Aquí estaba la vuelta. Ahí está, güey. Entonces, son cosas que dices, está bien, güey. Igual, épocas también en un menor están referenciando a una época y en la Tierra Media es otra, güey. Pero, güey, a la vez es lo mismo. Entonces, te digo, raza, súbense el carrito, güey. Súbense el carrito nada más y disfruten el pedo, güey. Sí, 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 sí. Este, también decían por ahí, estaba viendo en ciertos foros, que como que las velas del barco en el que llegan, que también asemeja como que los cascos del que trae, este, Aragón. Bueno, más como la corona que trae Aragón ya al final. Y no me acuerdo qué otro casco corona de los que vemos ya en las películas de Peter Jackson. El símbolo, o el, de los estandartes y este rollo, aquí es un sol y, pero en los libros es, este, el, güey, se me fue el nombre de, este, de los ballars y ese pedo, güey. Pero, bueno, sí, nada más decían que era de aquí como que, no sé si tipo reconocimiento para que vieran de que, ah, pues no estamos como que tan alejados. Pero sí dicen que, ah, mira, pues la similitud, de que si se parece, sí son. Este, pues, bueno, ya entran después de que nos pintan a Númenor desde el barquito. Sí, la neta, no le piden nada, güey, a las películas de Peter Jackson. Sin pedos. De hecho, yo pensé, cuando dice, vamos a casa, yo pensé quién era Gondor, güey, pero obviamente Gondor todavía no está fundada en ese tiempo. Porque, pues, estás viendo El Endil y El Endil es el primer rey de Gondor. Ajá. Este... Es como Moria, que no se llama Moria, que se llama... Ajá, es, este... Eh... Mar, no me acuerdo. Pero bueno, sí. Pero también era Castle Doom. Ajá, ándale. Entonces, sí, es como que... Sí, es como que la primer ciudad principal para humanos, que no son tan humanos. Que justamente nos dice Galadriel de que... Pero eso sí, sí está bastante pegado en los libros, la historia que ella cuenta de que son los númenorianos. Ajá. O sea, la gente de Númenor. Que parecen humanos, pero no son tan humanos. No son como nosotros. Ajá, no son como tú. Ellos son los descendientes de los humanos que se... Que... Se cotorreaban, hicieron... Que hicieron alianza para luchar contra Morgoth. Ajá. Entonces, los Valar, los... Este... Les dieron su... Su premio. Ajá. Que fue esa isla. Y ellos, este... Pues viven más que un humano común porque tienen, pues como que la sangre élfica y ese rollo. Que para la época en la que llegamos a este Númenor, ya han pasado muchas cosas. Antes los... Los elfos y los númenorianos se llevaban muy bien. Sí, sí, sí. Pero después los númenorianos, eh... Pues les empezó a dar envidia que los elfos prácticamente son eternos, güey. Este... O inmortales, básicamente. Casi, casi. Casi. Porque pues sí los puedes matar, güey. Ajá. Bueno, les puedes quitar la vida. Y matar, güey. Y si quieres les quites la vida y si no, no. Sí, sí. Este... Pero los númenorianos, pues sí se maran, güey. Ajá. Pero estás hablando que, por ejemplo, ya con la sangre súper diluida, que era la de Aragón, el vato parecía de treinta y cuarenta, güey. Y el vato tiene ochenta y tantos, güey. Ajá, sí. Como el doble. Sí, güey. Imagínate cuando todavía estabas de qué. Númenor, güey. Tercera generación, segunda generación. Los bebías un chingo, güey. Eh, otra cosa que la raza tensa va a poner ahí, este... Me voy a dejar corcilla. Galadriel jamás visitó a Númenor, güey. Sí. Este... Me comentabas. Yo no sé. Sí, sí. Y bueno, entonces ya nos... Eh... Ya llegan. Llegan con la reina regente. Reina regente. Que ahí nada más te pinta que no los quieran. No especifican esos detalles de que estaban enemistados, que les tenían envidia. Creo que sí dice Galadriel un poquito como que... Algo de la envidia y que le da lástima. Pero te lo pintan así como que viene aquí. Entonces si no le ponen atención. Porque aparte va antes de que lleguen con la reina. Y luego ya llegan con la reina y la reina como que les hace el fuchi, les hace el feo. No la quiere y la chingada. Y pues ahí Halbrand es el que dice que no, espérate. Dame champú. Tira paro. Y los dejan quedarse ahí un... Un rato. Un rato. Eh... También nos presentan al otro güey, al Farazón. Que es como que la mano de la reina. La mano derecha, la mano izquierda. Es este... Un... ¿Cómo se llama? Un consejero, no sé. Este... Sí, sí, ándale. Sí, pero es como que la mano. La mano del rey. Pero este es reina. Y... Pues sí, sí, está bien. Vamos a ser diplomáticos. Los dejan quedarse. Eh... Halbrand recupera con sus dotes de ladrón. Recupera la daga de... De Galadriel. Cuando abraza a Elendil. Y no hay mucho ahí. Más que la recuperación de la daga. Sí, es que es... Fue muy... Como informativo. Pero... Lo que a mí me gustó de este episodio es de que sí hay mucha información, pero fue como que... Muy puntual. El protagonista fue Númenor. Sí. Que nos mostraron Númenor y su gente, güey. Y todo ese pedo. No tanto los personajes, sino la isla per se. Que es lo que a mí más me gustó, güey. Del capítulo porque... Jamás me imaginé que fuéramos a ver Númenor. Ajá. Este... Entonces, para mí fue como que el protagonista del episodio. Eh... Y... No sé. O sea, es que se me hizo tan bien hecho. Sí, sí, sí. Bien claro. Y ahí sí sentí... Eh... La epicidad, güey. Ajá. Sí. Ahí no te lo puedo debatir. Muy al estilo de Peter Jackson. Cómo van por el río, vaya o... Bueno, la entrada. La entrada del mar que se hace, si has gusto. Y te van empezando a mostrar y ves la arquitectura. La estatua que tenías ahí. Muy al estilo de Peter Jackson. Ajá. Que obviamente, pues, la sacó de los libros, obviamente. Pero está mamalón, güey, porque te ponen las tomas aéreas. Y ves que es muy parecido a Gondor. El... Por ejemplo, donde está el árbol. Ajá. Que después de ese árbol es donde llevan el retoñito, güey. Que es el árbol que va a Gondor, güey. Este... Y como está el árbol y está el como pasillo. Donde este... El papá de... De Boromir. Ajá. Se tira. Es igualito, güey. Es igual, sí, sí, sí. Eh... Pues ahí ves de que... Todos los... De dónde toman la gente. O sea, el Endi, el Gondor y todo ese rollo. Su arquitectura. Sus referencias. Sus referencias, exactamente, güey. Entonces se me hizo bien chingón, güey. Y el tipo de tomas aéreas que se ven, que te van mostrando la ciudad, la isla y todo el pedo. Me gustó, güey. O sea, eso sí me gustó, güey. Sí, sí, sin pedos. Pero, ¿cómo es mi clon revienta? ¿Está de la verga ese pedo, güey? Está bien pinche, güey. No, la arquitectura está bien verga. Los diálogos están muy pinches porque, tíos, es información muy concreta, muy puntual, que si no le sabes, si no te dijeron o si no leíste los libros, pues te pasa por arriba y ni cuenta te diste. Entonces, sí, tíos, la arquitectura, las escenografías... Están muy chingones. Están muy chingones. No hay nada ahí que debatir. Y luego nos presentan a un joven marinero que está por ahí. También súper importante, güey. Está por ahí como que en el aire también. En la pendeja, güey. En la pendeja. Hasta cuando llegan a... Están haciendo unas pruebas de marino. De marino, sí. Ah, porque esto no está en los libros, creo yo, güey. No los recuerdo. Pero te muestran un poquito de cómo se manejan las cosas en Númenor. Hay varios gremios. Entonces, tú haces pruebas para pertenecer a cierto gremio. ¿Qué te hace? El gremio de los marinos, güey, que viene a ser como la marina, los soldados, güey. Sí, la marina. Este, los herreros, los constructores y todo este rollo. Entonces, aquí, pues vemos a Isildur. Ajá. Este, haciendo sus pruebas de marino. De marino. Con sus compas. Sí, tirando barra, pendejeando. Uno casi se les muere y la chingada. Sí, este, que no son relevantes, más tienen algunos nombres que los exponen como que en Númenor, güey, a otro personaje que dices, ah, bueno, es que este güey, el amigo se llama, no sé, X, no recuerdo bien los nombres, son los nombres también, y aunque leas los libros te acuerdas todos los nombres. Bueno, yo. Sí, ¿no? Este, que después es un hijo, güey, allá en... El hijo del papá de la canaca. Sí, güey, este, o sea, y los 50 mil pesos, y, o sea... Probablemente sean relevantes, pero si no, igual, no, no pasa nada. Me gusta también el, el, el Mouro, la frase que se avienta el, el, el capitán, el entrenador, de que el, el mar es siempre, ¿cómo dice? El, el, el mar es siempre, el mar siempre es, está bien, o algo así, en inglés es The sea is always right, que, que sí, es como que el mar siempre está en lo correcto. Y, justamente después de eso, bueno, no justamente, pero llega el, el, tipo, el entrenador, que no, que el, el, el mar siempre está en lo correcto. Luego nos presentan a la hermana de, de Isildur, que es Eandir, y Andir, no, Eirien. Eirien. Eirien, 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 no sé cómo se pronuncia la E y la A, con los puntitos chingados esos. Pero pues nada más la presentan ahí, viene X, y luego... Ella sí es inventada de la serie. No, no, no existe. Y luego ponen a la, a la reina regente cuestionando a Elendil, y digo que por eso me gustó la frase, porque la reina de que no, que qué chingado significa tu nombre, y el vato, no, pues el que se la pasa, el que ve las estrellas. El, el que, el, esa tiene dos significados, y eso sí es, sí, 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 sí es así, que es, eh... Algo de las estrellas. El que, sí, el, eso, y amigo de los elfos. El amigo de los elfos, y en chinga la pinche perra esa. Y lo eres, espérate, güey, acabo de terminar de contestarte y estás ahí cagando el palo. Yo creo que, que ella, en realidad, es, eh, tía de Elwin, de Elwin, o sea, de él, es que dije él, güey, entonces, o sea, separación, güey. Él, coma güey. Güey. Ajá, sí. Eso es, y ellos se conocen porque... Y aquí lo ponen como si no lo conociera. Como si no lo conociera, güey. Ajá, pero, y, y luego te digo ahí que lo que ustedes dicen, chinga, que lo eres, que quién sé qué, y el vato le dice, que, güey, pues yo soy el vato de mar, güey, me pusieron ahí, and the sea is always right, de que, pues, el mar siempre está en lo correcto y lo puso en mi camino. No es que yo quise atraer una elfa para desafiarte a la chingada, pero pues está en mi camino y el mar siempre está en lo correcto. Ajá. Entonces ya la morra le ponen, ah, pues, tú la trajiste, tú la cuidas. Y el vato como... Lo traes y no me la pegas. Y el vato entendió justamente como que todo lo contrario, porque fue y le ayudó a hacer de que todo su desmadrito, en lugar de tenerla así de que, no, no te muevas y que la chingada. No, ¿a dónde quieres ir, güey? De que, no, pues, estoy buscando información. Sí, ya, güey, güey, yo te llevo, güey, sin pedos. Y van al, al, al Hall of Lore, ¿sí? Al Salón de la Sabiduría. Hall of Lore, sí, el Salón de la Sabiduría. Que es un salón que creó El Ross, el hermano de El Ron. El hermano de El Ron. Ajá. El Ron, te lo dicen así también como que bien equis. Ajá. Supongo que para ellos es así como que, ah, sí, lo hizo El Ross. Sí, güey, pero para mí yo quiero que le des así, como tú dices, la epicidad. Quiero que se muestre y de que, ah, sí, el cabrón, el hermano, ¿fue el que lo hizo? Y sí, te muestro, te muestro una pintura de El Ron y El Ross. El Ross con barba, este... Casualmente, un elfo con barba. Con barba, güey, está raro. Entonces, es un lampiño. Es como la, la enana sin barba. Dándale. Se la pasaron unos a otros. A lo mejor se resurró por el momento de que, ah, viene tu compa, pues, me resurro la barba. Me resurro así para ver. Me depilo la barba, güey, la vela. Sí, porque, pues, es la esposa del príncipe, entonces. Supongo que quería verse fancy, ¿no? Sí. Yo no más veo que Adrián se está riendo ya cada rato. Pero ese chido me gustó y se me hizo raro a la vez. Me gustó y es algo bien pendejo. La toma donde van de que en el caballito y se ve a Galadriel sonriendo. Y es como que está disfrutando su libertad o nada más le está pasando bien. ¿Está montando? Me imagino que estaría feliz la muchacha. Este, pero está muy chida el plano donde se lo avientan, la calidad que tienen. ¿Sabes qué me recordó, güey, mucho? Este, no sé si viste, ¿te acuerdas de la historia de Sin Fin? Ajá, sí. Este, a Treyu, cuando apenas va a la aventura. Me recordó mucho, güey. Como que es el tipo de toma, digo, es muy básica y clásica. Sí, muy genérica. Pero así me sentí, güey. Sí, como que la sensación. Es que, sí, es algo bien pendejo. Porque es el mismo toma a la vez en otras películas o series y no te causa nada. Ah, por eso te decía que es algo bien pendejo. Pero no sé, algo tiene, algo capturaron ahí que te gusta o que te llama la atención. A mí me llamó un chingo la atención. Primero que a Galadriel estaba sonriendo porque siempre se ve amargada. Y segundo, ¿cómo capturan el movimiento del vestido, güey? Que a veces lo ves tú en unos videojuegos o en algo CGI y dices, ah, mira qué bonito hicieron el vestido. Y aquí tú lo ves que lo capturaron y dices, no mames, es exactamente igual. Entonces, sí, no sé, es algo bien equis, bien... Sí, es que... Bien genérico, bien general, pero algo... Lo hemos estado diciendo durante todo el tiempo, con estas dos series que estamos platicando. La calidad de producción está muy buena. Muy cabrana. Creo que si no están a la par, Señor de los Nillos está un poquito por encima. Obviamente es una serie que le metieron más billete, güey. ¡Pontágal de billete! Entonces, los vestuarios están con madre, pero creo que sí están un poquito mejor los de House of Dragons. ¿Tú crees? Es que en la época, güey... O sea... Me está gustando más lo del Señor de los Nillos en vestuario. Y te voy a decir por qué. Porque aquí hay más armaduras con un putazo de detalles. La armadura que tienen los de Númenor, los guardias, está bien cabrona. Y los güeyes... Pero se te hace más chingona que la de Egon en el torneo. Daimon, perdón. ¿De Daimon? Es que eso es una, güey. Sí, güey, pero pues... Esa una, güey. Ay, güey, no vas a comparar toda una pinche serie con una armadura. La armadura de Daimon está pasadísima de verga. Fíjate, ok. Pero es una. En armaduras, güey, yo te la doy. Va. Pero en vestidos, güey. En vestidos de... Vestidos de gordas. No, no, y de los vatos, güey. De la presencia que te da en House of Dragon. Un vestido de un vato, güey. O de una billeta. O sea, es como que... Pero es que también es un poco diferente porque acá son... En House of Dragon son... O sea, en House of Dragon casi puedes sentir qué tipo de tela trae, güey. Sí. Pero es que es más de realeza. Entonces, pues, tienen vestidos. Y aquí son muy comunes. Es mucho más elaborado, güey. Ajá. Y aquí, tío, a las personas... Personas, personas. No caballeros. No armaduras. Son personas X. Hal Brand es un hijo de vecino. Bueno, no. No es un hijo de vecino, pero... Hay teorías, güey. Yo creo que sí es, güey. Ahorita que lleguemos ya con Hal Brand. Ajá. En LOL Brand. Pero, tío, los otros güeyes, los que están ahí en la sala donde está la reina, son así como también unos güeyes X. Ajá. Por la corte. Entonces, tío, todos los demás son X, comparado con House of Dragons, que todos son realeza. Entonces, por eso es un poquito diferente. Menos los plebeyos. Pues sí, pero nunca los vemos. Los vemos bien poquito, güey. Ah, pues, como una hora en el episodio... Bueno, pero es que vamos a platicar de ese episodio. Sí, bueno, son otras cosas. Pero, tío, a mí por eso me está gustando un chingo Rings of Power. Porque hay muchas armaduras y están muy, muy, muy bien detalladas. Lo platicamos, creo que en el primero, en el segundo episodio. No me acuerdo cuándo es. En el primero. Sí, de que a Galadriel es una armadura sencilla que se le veía muy bien. Bien cabrona, güey. Tío, y ahorita la armadura de los numerianos pasaísima de verga también. Entonces, por eso me ha gustado. Pero, pero bueno, sí. Pues es que son también los más avanzados. O sea, tú ves la gente donde está el este, ¿cómo es el eljo? ¿Se me da el nombre del negrito? ¿Qué te dice? El Black Elf. El Arondir. Arondir, güey. Tú ves ahí, viven en chozas, güey. Básicamente, güey. Acá, güey, los numerianos que son. La crema y nata. O sea, los más avanzados, güey. Sí, están los elfos y los numerianos. Sí, o sea, son los. Era inspirado en la Atlántida, güey. O sea. O sea, es. No mames. Sí, sí, sí. Este. Pero bueno, sí. Luego llegan ahí. Ahí en el salón, güey, hay varias, hay otras referencias, como la que te decía de la estatua, de que es esta... Maya, de eso. Maya, que es la de la torre que te platicé ahorita. Ajá, que lo estábamos buscando de que quién es. Nada más, Amazon Prime Video te pone nada más que es una personificación del mar. No te dice de edad, de nada. Pero por ahí me comentaba, Mike, que en los libros o algo así, sí es como que una... Muy reverenciada. Ajá, muy reverenciada. No llega como que a dios, por eso decimos como que deidad. Entonces, como que un poquito bajito de un dios. Pero sí es así como que... O sea, los mayas vienen siendo como ángeles, se hace cuenta. Están los balars, están como que los ángeles que vienen siendo los mayas. Los mayas, pues, son Gandalf, por ejemplo. Radagast, Saruman. Este... Sin mal... Igual le estoy diciendo que pendejada. Este... Sauron. Este... Este... Bueno, no, creo que Sauron... No, creo que Sauron sí es un mayan. Este... Y esto ahorita, recuerdo eso. Sí, los dos magos azules. Ah, sí. Que no salen. Que no tienen... Nomás son mencionados. Ajá. No tienen... No tienen nombre. Nombre. No. Madre no sé, pero nombre. Sí tiene nombre. Ok. Sauron sí es un mayan. Sauron sí es un mayan, ¿verdad? Ah, ok. Ves, gracias a la producción. Esos datos tan acertados, esta vez sí. Esta vez sí. Hoy no lo van a regañar en la casa. No, 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 no. Salud. Este... Ahí en el Hall of Lord, el... ¿Cómo? Salón del conocimiento. Salón de la sabiduría. De la sabiduría. Pues nada más nos... Nos... Nos muestran o nos dan respuesta de qué chingados era el simbolito que decían. No era un simbolito, no era una runa. Era el mapa de... Ajá, de lo que viene a ser después a Isengar. Ándale, sí. Es que ahí le ponen otro nombre. Ajá, que estuvo chido, güey, porque el símbolo ese que parece como el ojo de Sauron... Ajá, que todos decían, ah, el Sauron, el ojo de Sauron. Ajá, el ojo de Sauron, este, lo voltea y dice, ah, no, pues es este. Sí, hace el mapa y todos decían, ah, ah, qué pendejo. Ay, es como que... Sí, ah, qué pendejo, sí, sí. Qué casualidades da la casualidad. Sí, mira qué cosas da la casualidad. O al meme, bueno, al meme video de, la gasvalidad, el españolito este, ¿se los has visto? No. Verga. Bueno, ya me dejé que armar, güey. Pues sale un chingo, güey, ese, güey. Este, un chorro de... De lugares. Memes. Bueno, sí, ahí nada más pasa eso, de momento. Y luego sale el pedazo aburrido. Bueno, uno de los pedazos aburridos que son los Harfoots. Donde no dicen ni mergas, güey. No pasa absolutamente nada, güey. Es lo que me caga, güey. Nada más están diciendo que... Que existen. Sí, y que pues ya, este... Y los que dejaron atrás. Ajá, pero de estos güeyes... O sea, bueno, los que dejaron atrás son los que se murieron, güey. Sí, los que se murieron. Pero de estos güeyes, lo único relevante es Nori y el extraño. Que no sabemos si es un Mayan o no. Pero... Es que no tienen un punto sentido, güey. Estoy casi seguro, güey. Que van a salir con la mamada de que es Gandalf. Y que Gandalf de ahí es donde agarra de que... Cariño por los hobbits. Cariño por los hobbits y la madre. Pero él no corresponde a esa época, güey. Él llegó en otra época mucho más adelante. Sí, casi al final de la segunda era. O sea, entonces es como que... No, pues... A huevo le tenemos que meter a Gandalf, güey. Porque pues Gandalf es Gandalf, güey. Y... Y hobbits. Cabrón, no, güey. No, no era necesario. O sea... Todavía los hubieras puesto bien. Pero es que como no existían y no lo supiste hacer... Me está metiendo una historia sin sentido, güey. Sam Sagat... Ajá. Es un peloso, güey. Es de esa clase. Son tres clases de hobbits, güey. De hobbits, güey. Y Sam pertenece a estos, güey. Pero... Obviamente... Tres mil años después. Siglos, siglos, güey. Y después, cabrón. Sí, sí. Tres siglos después. Tío, ahí sí... Ahí sí... Ahí sí me está cagando un poquito. Tío, lo presentamos en el primer episodio. El segundo fue como que... Ok, no los entiendo. Tal vez vaya a pasar algo. Y fue como que... Ah, ya cayó el güey del meteorito, el extraño. Es como que... Ok, pues me imagino que va por ahí. Pero, güey. Es que está siendo tan aburrido. Yo pienso... Tan tedioso. Que lo están haciendo... Bueno, por lo que ya dijimos, güey. ¿Qué va a ser? Tiene que haber hobbits y el gander. Pero creo que nos quieren jugar a la... Este... Se pide a Shalaman. El Night Shalaman. El director, el que hizo el sexto sentido. Digo, el sexto sentido. Este... Él... Hizo también la de Invencible. Ah, está bien. Y... Este... Hizo también la de... La Villa. Un pedo si se llama. Que es este güey que al final te da un... Un cambio, un plot twist bien cabrón. Un plot twist así bien cabrón de que... Como en sexto sentido. Sí, sí. Night Shalaman se apeló. Night Shalaman. Ajá. En sexto sentido está hecho. Sí, también. Sí, bueno. Yo creo que nos quieren hacer algo así, güey. Con este güey. Que es... No, hace como... Llegó en el meteorito. Y hay fuego. Es Sauron. Y que... Y como dices tú. Si hay alguien que no le sabe tanto, güey. Yo creo que es Sauron, güey. Sí, sí. Y el Halbran. Es como que... Este güey, qué pedo. Pero ya nos dieron pistas. De que probablemente este güey es Sauron. Acuérdate que... Sauron es el... Básicamente el... El... Bueno, el que pone la cerecita del pastel de que no me norzaba la chingada, güey. Ajá. Y te dan pistas con que... El güey va con los herreros y le dice... Soy el mejor herrero, güey. Que... Que puedas encontrar. Los... ¿Quién son? ¿Quién forja los pinches anillos? ¿Quién forja los pinches anillos, güey? Un herrero, cabrón. O sea... Este... También... Yo creo que ibas para allá, güey. Cuando... Está... Encerrado. Ajá. Bueno, tiene un altercadillo ahí, güey. Sí. Este... Con... Unos... Unos... Númenoreanos, güey. Que hayan... Númenor en esa parte. Halbran puede quedarse de lado. Los aldeanos pueden quedarse de lado. Pero el Númenor en las tabernas. Y el Númenor en las calles. No. Pasado de verdad. Y el güey les pone una chinga, güey. Sí. Y que el vato es así como que... No, no, no hagas esto, güey. Y luego como que se le sale el chamuco. Entonces dices... Como que sí es malvado. Ajá. Entonces lo arrestan. Y... Acuérdate que... Él trae un... Collar. Un dije, güey. Ajá. Sí. Un... Un... Un saquito. Ah, caray. Un saquito de huevos así. La garganta. Sí. Anda cagado, güey. Como el de Men in Black. El mentosticular. Así este güey que trae su... Su saquita aquí. Se pone bufando el vato, güey. Porque no la voy a agarrar ahí. Me va a llevar frío. Este... Y ella le dice... O sea, Galadriel. Galadriel. Galadriel para ver qué pedo, güey. Y... Ella le dice de que... Oye, ese símbolo es... Este... Es de los humanos que se learon con Morgoth. Y que... Ella piensa que él es un... Príncipe o alguien. Sí, del linaje. Del linaje real. Que le dice de que... Ese símbolo una vez unió a todos los... A todo el Southland. Ajá. Bajo un mismo reino. Dice... Y ahorita las tierras del Sur, Southlands, no tienen un rey porque tú eres ese rey. Ajá. Y el vato les dice que no. Es que... Nosotros... Hicimos un pacto de sangre con... Con Morgoth. Ajá. Y de que por eso... Se acabó la guerra, creo. No me acuerdo qué... Qué dice. Y Galadriel le dice... Sí, pero nosotros la empezamos. Como que los elfos la empezamos y ustedes lo terminaron. O ustedes la terminaron y nosotros la volvimos a triggerear. Ajá. Entonces se quedan como que... Ah, bueno, pues los dos la cagamos. Pues igual y así somos compis. Pero ahí... Ahí viene un... Un... Algo clave, güey. Ajá. Porque... ¿Cómo llega Sauron a Númenor, güey? Este... Y acuérdate... Bueno, no acuérdate si no. Sauron al principio estaba preso, güey. En Númenor, güey. Y después él se empieza a ganar al rey. Ah, ya. Que casualmente es en esa misma torre. Ajá. En la torre del salón de la sabiduría. En el Hall of Lore. Entonces... Yo pienso que probablemente él sí es el Sauron disfrazado, güey. Entonces... Pero hay otro personaje que como se titula el episodio... Este... Que también te puede decir... Te puedes imaginar... Ah, no. Entonces que ese güey es Sauron. Entonces yo pienso que están jugando, güey. Hay tres Saurons ahorita. A que... ¿Quién es, güey? ¿Quién es? Apostar a la quiniela. Ajá. Entonces yo pienso... Es el extraño. ¿Es Halbrand o es Adar? Adar. No sé. Adar apenas lo acaban de presentar en este episodio. Pero vamos a ver. Bueno, pero bueno. Le hice ahí lo de la marca. Justo enseguidita va la reina regente... A peinarse. A decirle al rey que no vemos. Que no tiene nombre. ¿Es el papá de ella? ¿No era el abuelo? No, el papá. ¿El papá? El papá de la hija. Sí, güey. ¿Y esos cincuenta mil pesos qué? Y sí, le dice que... Padre, llegó el día que más temíamos. Vino una elfa. El que temió. Bueno, no sé. Llegó el que temió. Porque creo que... House of Dragons es el que se queda con eso de papá e hija. Yo me imagino que acá no es así. Este... No conocemos a los Númenoreanos, güey. Eh, pues sí. Para preservar la sangre. Pero sí, nada más dice... O sea, dice que... O sea, no reafirman que no quieren a los elfos. Y luego ponen a... A los elfos otra vez. Bueno, a los otros elfos. Al Black Elf. Al Arondir. En una escena... Dark Elf. Dark Elf. No es Black Elf. Dark Elf. Dark Elf. En una escena que es meramente... La acción del episodio. Porque es donde ya... Entre comillas, güey. Porque es donde ya se empiezan a pelear con los orcos. Este chido que nos presentan orcos diferentes a los que conocíamos. Por las películas. Y era lo que veníamos hablando de que... Pues sí, son otros orcos. Son otras épocas. Entonces es como que lo que decíamos de que es el first batch de orcos. Entonces son un poco más grisitos. El classic. Es el classic de los orcos. Entonces son diferentes. Está padre ver orcos distintos. Con sus cráneos. Todavía adornándose. Tenían chingo de tiempo para... Para vestirse. Y nos presentan al... War... Warlock... War... Warhol... Al Wargo. Wargo. Que también es un perrito chiquito. Que dice, desde que me gustan más los de las películas. Pues sí, güey. Pero ahí, como decíamos de los pugs. Ahí ya pasó tiempo. Es que pareció como que un French Pool, güey. Sí. Pero horrible. Así, sin pelo. Con los pinches ojos virolos. El clásico French Pool que está todo cochino, güey. Ajá. Así que dices, verga, bañenlo un pedo así, güey. Quédalo tantito. Ajá. El detalle de los orcos que se queman con el sol está chido. Que estén así como vampiros. Pero... Originalmente ellos... Sí, no les gusta la luz. Pero no. Porque están acostumbrados a andar como que en los orcos. Bajo tierra. Pero no es que se quemen, güey. Sí, no, no. Por eso Sauron les ponía una nube, güey. Para que no dieran a gusto, güey. Cuando van hacia Minas Tiris, donde está... Sacan las películas que lo oscurece, güey. Es para que anden a toda madre estos cabrones, güey. Pero... Para matar a gusto. Tío, tal vez eso... Van a quitar la vida de los demás. Pero como no teníamos un Sauron aquí, pues... Ahí van con sus... Sí, con sus... Con sus ropitas. Sus ropitas ahí... Aparte está chido. Está chido que sea... Con sus chambritas. Está chido que sea diferente, güey. Sí, no, me gustó. Ajá. Te digo, yo veo más eso como la oportunidad de ver a los que son el ejército enemigo. Porque, bueno, o la carne de cañón, como lo quieras ver. Los orcos son los enemigos clásicos, güey, de carne de cañón, güey. Sí, sí, sí. Del Señor de los Anillos. Y sí, pudo, a lo mejor, güey, pudieron haber tenido elfos prisioneros y todo, güey. Pero no elfos negros, güey. ¿Por qué no? Son los mejores, güey. Es lo más típico, es lo más común. ¿Por qué no? Pensé que ibas a decir, güey, son los mejores esclavos los elfos negros. Por eso te digo que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener elfos negros? Porque eso sería racista, güey. Ah, ok. Ah, bueno, no. Este, pero pienso igual. Sí, 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 obvio. Tengo que decirles que no, güey, pero sí pienso igual. Este, digo, es que no pasa nada ahí, güey. Está chida las escenas de acción. Me gustó que nuevamente corren los elfos sobre las cadenas. Entonces, es como que, ah, que nos retoma a Legolas que siempre caminaba sobre las cuerdas y livianitos y la chingada. Entonces, está padre. Es como que, ah, huevo. Es un ah, huevo. Sí, es cierto. La acción está rara. Ok, nada más, güey. Ah, está, es como que se va, está mucho medio Shaolin, no sé. Pero es que... Se me figura mucho Jackie Chan, güey. Así como estamos alabando ciertas cosas, somos conocidos por lo que nos gusta, güey, a la chingada. Por más acción que sea, güey, no me gusta. ¿Y por qué no me gusta, güey? Y tú estás igual prácticamente, güey. Para empezar, no conecté con ningún personaje, güey. Si matan al negrito, güey, chido, güey. Si no, también, güey. El que me hubiera interesado que te explicaba era el que es el Capitán porque el actor, güey, ha salido en algunas series. Recuerda. Como Spartacus, hizo algunos episodios en Legends of Tomorrow. Es que más... Ha salido en varias series, güey. Y es un tipo que te da porte, güey. Y eso te lo demostró en Spartacus. O sea, el vato, güey, tiene una presencia... No un porte, sino más bien una presencia, güey. Y se me hace que está desperdiciado el actor, güey. Aquí, güey. Porque te lo chingaron... De volada. De volada, güey. Y al final, el único elfo que queda ahí es el güey que a nadie le interesa, güey. El de la agenda. Ajá. Por más acción que sea, güey, no conectas y se te hace como que... Como decimos el meme clásico de los Simpsons. Sí, sí, ya te vimos, güey. Ya, ya, güey. O sea, ya vimos tu agenda, güey. Regresate en un menor, güey. Que ahí está chido el panorama, güey. Ajá. O sea, fue meramente una escena de acción o unas escenas de acción. Pero no tiene sentido. No tiene relevancia. O sea, lo único relevante es lo que va a pasar después. Que para allá vamos, pero se interrumpe porque nuevamente volvemos con los otros todavía más irrelevantes. Los hard foods. Que ya se están... Los güeyes. Que ya se están mudando. Y pues ahí acuérdense que el papá trae el pie torcido, no sé qué. Se le están pelando. Entonces los dejan al final, como decían, de que los rezagados, los que no llegaron. Y pues están así a punto de valer madre. Y llega el extraño y dice que Nori, amiga. Y el Nori dice que a huevo este vato es el que nos va a carrear. Y que nos va a dar carrito, literal. Porque se va a llevar el carrito. Y ya. Fue lo único que pasó. Y luego yo creo que vuelven con... Güey, que dice, claro. Él nos puede ayudar. Esas pendejas, mi reina. No mames, güey. Ajá, sí. Y es que se están mamando con esa historia de los hard foods. Pero bueno, te digo, eso fue lo aún más irrelevante. Luego vuelve con los elfos. Se escapa el capitán. Pero no se escapa. Y enseguida le meten un flechazo. Llega Cupido, güey. El Cupido Darks. El Dark Cupido. Dark Cupid. Y el Aarón directo se queda como que, ah, ya va la madre. Y apenas se lo van a chingar. Pero como es... Como es la priatura. Y es la agenda. De que, no, 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 no. Llévenselo a dar. Y empieza a sonar ahí. Sí, pero a dar chingazos. O sea, a ver si chingazos. Si dan chingazos, le va a hacer lo mejor que le puedan dar, güey. Porque son los orcos. ¿Sabes qué es lo único que me parece así relevante, güey? De ahí. Cuando, para poner contexto, los orcos están haciendo un camino. Ajá. Para llegar no sé dónde. Bueno, invadir y la chingada. Imagino. Pero hay un árbol, güey. Y los elfos... Maman. O sea, respetan la naturaleza. Sí, o sea, porque para ellos... Es los... Valar. Son creaciones de los Valar, güey. Entonces, estos güeyes... ¿Cómo vas a...? ¿Cómo vas a...? A faltarle el respeto a los Valar, a los dioses. En los scouts hay un... Este... Una de las... Creo que son leyes. Que dice... El scout ve en la naturaleza de la obra de Dios. Por eso es que respeta la naturaleza y todo ese pedo. Entonces, yo creo que aquí como que aplica un poco eso como para aterrizarlo para la raza, güey. Entonces, los elfos son scouts. Esa es la conclusión. De hecho, el elfo scout, que es el ranger, güey. ¿Sí o no, güey? Sí, 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 güey. Sí, 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 ya te vi. Bueno. El ranger es... Sí, 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 ya te vi. Bueno. Me puse filosófico. Sí, un poquitín. Bueno, entonces, para estos güeyes es bien importante, güey. Y que el vato diga, ¿sabes qué? Yo me voy a chingar al árbol. Y el capitán y el otro... Y el compi, el mamalín. El mamalín, güey. Mamalín, que se veía bien masculino. Este... Dicen, ah, te mamaste, güey. Y la chingada. Pero, pues, güey. Tengo que hacer todo por sobrevivir, güey. Matar a morir. Para ir a avisar a los demás que... ¿A qué pedo se hizo? Y, pues, empieza a hacer ese pedo. Entonces, es lo que yo vi, sí, como que... Ese pedo, sí, sí está interesante. Y es... Para un elfo es fuerte. Sí, 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 sí. Para un elfo, sí. Sí, está chido. Para un elfo ranger scout. Oye, y curiosamente lo que hablábamos de los orcos, güey. De que les pega el sol y que no les gusta el sol. Y casualmente hay unos güeyes arriba, scauteando que no se vayan los... Los prisioneros, que son los que le meten el flechazo. ¿Traían más ropa? ¿Traían más chacharitas? ¿O cómo chingados estaban ellos arriba y los otros güeyes no? Más chambritas. Casualidades del guión. La casualidad. La causalidad, causalidad del guión. Pero, pues, sí, luego nada más nos empiezan a gritar a Adar, que es un vato rudo. No sé, no se le ve la cara. Todos le hacen, ¿cómo se dice? ¿Pasillo? El rumor es que es un elfo renegado. Sauron. O Sauron. Pero, pues, sí, ahí acaba. Es un capítulo que se lo lleva Númenor bien cabrón, a pesar de que los Harfus no valieron madre, a pesar de que los elfos no tienen ningún puto sentido. No mames que buen capítulo por Númenor. Númenor está pasadísimo de guerra. Sí. Vato... Pusieron la vara más alta en cuanto... A paisaje, a arquitectura, este... Todo lo que tiene que ver con eso. Creo que pusieron la varita un poco más alta. Para ellos mismos también. Sí, aparte. Entonces... Ya están compitiendo con ellos mismos, yo creo. Porque sí es algo muy cabrón, muy bien hecho. O sea, no conozco ese CGI, pero está muy, muy, muy pasado a real. Sí, a mí eso sí me encantó. Pero es que... Fíjate, por ejemplo, nos gustó mucho... Este... Castle Doom o Moria o... Sí, que también está... Está mamalón, güey. Ridículo, ridículo. Está mamalón, güey. Y luego en este siguiente, que es el siguiente episodio, que es este que acabamos de ver, güey, ves Númenor y dices... Nada, güey. Sí, no mames. ¿Qué me vas a...? ¿Ahora qué me vas a mostrar, cabrón? ¿Qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué me falta? O sea... Sí, no... O sea, incluso lo de los elfos, que nos mostraron en el primero, se queda pendejo, porque es como que te muestran puros arbolitos. Algo así bien X, güey. Cuando están en el acantilado, nombrando a esta morra. Y es como que... Ah, pues sí, mira, qué bonito. Pero te presentan a Moria y dices... No mames, se rifaron bien cabrón. Y te presentan a Númenor. Y dices... Sí, no mames. Sí, se están rifando bien cabrón. Entonces, es como que... ¿Qué sigue? ¿Qué más queda? Sí, entonces... Es una serie... Ahorita que... Yo creo que es... Está avanzando... Y bien. Porque, por ejemplo... El primer episodio... Que fue de presentación... Se me hizo muy sin embargo, güey. Sí. El segundo, dices... Ah, como dijiste... Pues lo más relevante... Y lo que a mí me gustó fue... Los Enanos. Sí, sí, sí. Se lo llevan bien cabrón. Pero sigue... Seguimos teniendo el problema de... Aunque ya se empieza a... A ver un poquito... Más... Lo de los personajes... El... Identificarte con uno... Agarrar a tu gallito, güey. Este... Empieza como que a despontar un poco más. Ajá. Porque es lo que decías... De que... Amazon no tiene los derechos de todo. Entonces... Los Selfus Prietura y los Harfuts... Son plenamente inventados. Sí. Entonces la historia principal va a correr por Galadriel... Me imagino. Sí, que también... Pues este... El 90% es inventado de todos. Entonces... Por ahí va la trama principal. Por ahí va muy bien la trama principal. Lo que es Númenor y Galadriel y todo lo que está... Y Halbran. Y Halbran. Todo lo que está alrededor de ella. Creo que Halbran... En el episodio anterior que lo presentan... Dices... Este güey trae algo... Y cuando... Es capaz de sumergirse para salvarla... Dices... Ok. Es alguien. Y es que además el actor, güey... Como que... Te da esa sensación de... Este güey trae. Sí, sí, sí. No es como Elron, por ejemplo. Dices... Este güey no trae además... Es Elron Chapitán. Pero es que está cabrón, güey. Cuando tienes la referencia... De Elron... De... De... Peter Jackson. Que es este... Hugo Wiggin. Que es un actor que es bastante importante. Hasta cierto punto famoso. Pero sale un montón de películas. Entonces te lo tienes como referencia a él. Y te traes un actor... Que es... Nadie lo conoce, güey. Nadie lo conoce. Que es lo que te decía... Que... Que había hecho Peter Jackson. Había personajes como Gandalf. Como Saruman. Como misma Galadriel. Que trajo... Para... Ciertos personajes. Esos actores, güey. Para darle una importancia al peso. Porque no salen durante... Salvo Gandalf, decíamos. Ajá, sí. No son personajes que salen durante... Todas las películas. No son los protagonistas. Saruman es un enemigo que... Sale en... Hay escenas con él y todo el pedo. Pero no es uno de los hobbits. No es un árago. O sea, no es... No es de la compañía de la Illo. ¿Sí? Entonces... Es como que... Vamos a acentuar estas cosas, güey. Con estos... Con estos actores. En estos personajes. Aquí pudieron haber hecho lo mismo... Por ejemplo, con Elrond. Sí. Elrond, tú me hubieras tenido... Un actor de un poco más renombre, güey. Para que... Ah, ok. Mamá Long, güey. Porque... Yo tengo la referencia de Hugo Wiggin. Que es el... O sea, el de Elrond chingón, güey. Y me traes un vato que... Para empezar, tiene la cara bien rara, güey. También se ve bien raro ese vato, güey. Porque tiene que ver esto. O sea, no conecto nada con ese güey. Con Halbrand, como que empiezas a conectar. Porque el vato es como que barrio. Pero sabes que el vato... Jarkorea es intenso. Pero sabes que es como que viene de familia noble y todo el todo. Ahora sabemos que viene de familia noble. Y te empiezas como que... A identificar un poco como que... Ah, bueno. Este viene a ser como un Aragón. Ándale. Hace cuenta, sí. Pero rebeldón. Más rebelde. Más rebelde. Mucho más rebelde. Sí, sí. Entonces dices... Ok. Y además es humano, güey. Ah, aparte. Entonces es un poco que me identifico más porque pues este güey es humano y así, güey. Y con poquito tiempo en pantalla, güey. Creo que como que te empiezas a... Tío, a... Asimilar más a este güey. Sí. Y Galadriel, güey, pues es la que hemos visto durante los tres episodios, güey. Ok. Este... Pero yo creo que va por ahí más que nada estos dos güeyes. Eh... La criatura, güey, pues... Es X. Sí. Los... Los pelosos... Más X. Aparte de más X, durante la historia yo creo que no van a ser para nada relevantes en absolutamente nada. Y lo único que nos van a mostrar es que el extraño es alguien, güey. Y ese alguien estuvo ahí y se va a ir por otro lado y los va a dejar, güey. O sea, va a ser como un trampolín, güey, en la historia, güey. ¿Sí me explico? Sí. Pues espero, espero. Realmente espero porque, hijo de su puta madre, es poco insoportable verlos. Un saludo a la ambulancia que va chingando a su madre por ahí, si lo ven las luces. Este... Pero sí... Sí, es que había pedido una pizza. Ah, y llevó una ambulancia. Sí, güey. Es que la pedí rápido. Este... Digo, en general, yo creo que va a estar todo enfocado a Galadriel, lo que pasa alrededor de Galadriel y Halbrand. Y me parece más que bien. Me parece un poco detestable que van a ser ocho episodios. Vamos acercándonos, o sea, prácticamente viendo la mitad. ¿Eso significa que llegamos a la parte de... ¿qué calificación le das? Prácticamente. Te digo, vamos ya... son ocho episodios. Y se me hace que estás desperdiciando medio capítulo en cosas plenamente irrelevantes. Estás desperdiciando tiempo con elfos que no existen y a nadie le importan. Y con... Mira, los elfos... Con hobbitses que no son hobbitses. Más que nada, la trama que te puede importar es la de los humanos. Ajá. Luego, la de los orcos. Tal vez nos van a mostrar lo de los orcos. Sí, pero es que los humanos estos sí van a ser algo importantes. Sobre todo... Ah, la morra. El hijo, el hijo de la morra esta, creo que como que se perfila para ser un Nazgul. Sí, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Teo, Tadeo. Teo. Teo. Teo Burkens. Sí, ese me había olvidado ese güey. Sí, sí he pedido de ahí. Pero sí, o sea, los elfos son como que la conexión, el nexo, a los que sí son meramente relevantes. Desafortunadamente, la conexión tiene mucho tiempo en pantalla. Ahí lo interesante sería Teo, que al parecer, Teo se perfila, güey, como uno... Nazgul. De hecho, no un Nazgul, sino el rey de los Nazguls. Bueno. Este, según yo igual estoy equivocado. ¿Rulo? Ah, no, Rulo, ahorita no. Este, Rulo es más Star Wars. Rulo es fan de la serie, igual que nosotros. Este... Digo, es como que por ahí... Ah, no, sí, es que son el nexo. Nexo de los humanos, nexo de los orcos. Dame más humanos, dame más orcos. Este güey me vale tres kilos de poronga. De criatura. De poronga criaturosa. Y, te digo, y los hardwoods, coño, es que, joder. Unbearable. Pero bueno, vamos a empezar contigo esta vez. ¿Qué calificación le pones al episodio? No, no, primero tú. No, ya te chingaste. Este, es tu cumpleaños. Fue. Bueno. Yo le voy a poner... Vamos a dividirlo, güey. ¿Cómo? Númenor y lo demás. Ok. ¿Sí? Va. Tiene más sentido. Númenor, la trama de Númenor. O sea, Galadriel, Halbran, la reina. Númenor. Este... Elendil, Isildur. Güey, es que tú lo pones en la balanza y ve los nombres que te dijiste. No mames, güey. No mames, güey. Mira lo que te nombré, güey. Sí. O sea, de personas... Sean o no fieles al libro, vale verga. Sí, estamos hablando de la serie. Estamos hablando de la serie, güey. Sí, influenciados, güey. Por el libro, por las películas y ese pedo. Sí, güey. Sí. Ok. Y te pongo del otro lado a la criatura y sus aventuras, güey. Y el extraño y sus nomitos, güey. Y sus hobbits. Entonces es como que, güey, qué pedo, güey. O sea, se te desbalancea bien cabrón el pedo, güey. Bien cabrón. Entonces, la trama acá de Númenor, güey. Nomás por la arquitectura, por el escenario y todo el pedo, güey. Te voy a poner un nueve, güey. En ese pedo. La historia no está tan chida. Las actividades no están tan chidas. Por lo que tú quieras, güey. Pero yo le te voy a dar un nueve, güey. Ya es en conjunto que dices, a lo mejor, este... Númenor, Númenor, la ciudad y... Digo, la isla, la ciudad y las chingadas. Ahí sería un 8.5 y el 5 es de los actores. Sí. O sea, aunque fíjate, te platicaba Galadryl como que se está poniendo sabrosona. Sí, sí, sí. O sea... Sí, ya fuera de ser comandante, como que está cayendo mejor, no sé. No sé. Evolucionó. Y el otro pedo es un 5, güey. Hijo, qué amable eres. Este... No, pero ¿sabes qué, güey? Mira, la producción sigue estando ahí. De hecho, creo que fui bastante cruel con un 5, güey. Y sí, voy a ponerle un 6. Pero fíjate por qué, güey. Los orcos están bien diseñados. Sí, los orcos, sí. El huargo, aunque no es tan de mi gusto, güey. ¿Cómo lo hicieron? Porque te parece un French Pool ahí todo pinche... Este... Como los de Hulk. Los de Hulk de la película, la original, güey. El de Eric Bana. ¿Eh? El de Eric Bana, güey. O sea, la primera de Hulk, la primerita de Hulk, salen unos French Pools, ¿verdad? Hace cuenta, unos French Pools horribles, güey. No soy tan viejo. No la vi. Es Hulk. Perdón. Así no puedo ya, güey. Exacto. Este, bueno. Para los que sí lo vieron. O sea, son... Hace cuenta. Entonces, igual, los paisajes de ahí mismo, de esos dos escenarios, están bien, güey. O sea... Tanto los escenarios de donde salen los pelosos, que son los arbolitos, el bosque, todo el pedo. Está bien, güey. Por eso es que yo sí le pondría un... No, sí un 5.5. 5.5, güey, porque... O sea, pero... Le estoy dando 5 por valor de producción, güey. No por... Nada más, güey. Nada más, güey. O sea, no porque... Otra cosa, o sea... Es por el puro, simple valor de producción. Los orcos están bien hechos, güey. O sea... Los orcos son los que los rescatan, güey. Entonces, pues sí le doy por valor de producción, un 5.5 a esa parte, güey. El otro sí... 8.5, 9, cabrón. Sí, igual. Separando Númenor y la historia principal de Galadriel. Sí, 9. 9 concreto. No le doy el 9.5 porque sí las actuaciones y la historia... O sea, las actuaciones no son malas. Solo no son... No. No son outstanding. No son la gran cosa. Son... Está bien. Y realmente estamos dejando varias cosas y referencias del lado que los que son... Hardcore... Este... De... Fans de... Del Señor de los Anillos nos van a decir. Y sí, hay varias cosas que estamos dejando de lado. Por ejemplo, el hermano de Isildur, si es mencionado, güey. Ajá. Este... Como que él ya hizo las pruebas para ser marino. Y les va a hacer ruido a la raza porque... Te dan a entender que el hermano es mayor, güey. Cuando Isildur es el mayor, güey. Igual la reina, güey. Que este... Y la tía. Sí lo conocía. Sí lo conocía y la chingada, güey. No sé. Pero, ¿a qué? Estamos hablando de esta serie. Sí, o sea... Entonces sí estamos dejando un chingo de codos del lado, raza. Pero, tío... Estamos reventando... La serie, güey. O sea... Tío... Y no le doy el 9.5. No tiene un 10 perfecto. Pero, tío, no le doy el 9.5 nada más porque la historia, incluso siendo nada más de la serie de la serie, es un poco irrelevante, un poco floja al inicio. Este... Pero es que no menos está pasadísimo de verga. Los vestuarios están pasadísimos de real. La iluminación, la fotografía, la escenografía es ridícula. Es... Es una joya. Es un 9 concreto bien asentado. Y todo lo demás, joder. Un 5 y nada más porque los orcos los rescatan. Porque es como que... Me dices tú, la escenografía de los orcos, pues es que están metidos abajo donde no se ve nada. Y cuando salen tantito arriba, es un bosque quemado y no hay nada. Pero tiene su chiste, güey. Porque... No, no. Eh... Las texturas, güey, y todo ese pedo, güey. O sea, tú ves una serie, por ejemplo, de las de la Rovers. O sea, Flash, eh... Age of Tomorrow, güey. Este... Arrow, güey. Y todo eso. Se ve mucho más chafa, por ejemplo. Sí, para eso me lo dije. O sea, a eso me refiero, güey. Que hasta para eso, güey, se ocupa hacerlo bien, güey. Y aquí, como esto está en el barranco, pozo y la chingada. Hay que hacerlo bien para que se vea como quiera chido, güey. Este... Que se vea feo, pero feo bien. Exactamente, güey. Entonces... Eh... O sea, que sigas percibiendo la calidad, güey. Una cosa es de que... Güey, la historia está bien pinche. La pelea estuvo pinche. Lo que tú quieras está pinche, pero... Tú ves lo que es el escenario y dices... Güey, no pierde calidad con todo lo demás, güey. No. O sea... Nada más los pelosos... Sí, no, no mames. O sea, igual la corrección del color o el etalonaje y la chingada, dices... O sea, güey, está a tono con todo lo demás. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo de los hardfuts se me hace chafa, tú, güey. O sea, hasta los hardfuts se me hacen chafa. Pues es que tampoco tienen chiste, güey. O sea... Es que son una mierda. Son una mierda, sí. Esos son los que se van a ir reventadísimos en esta... En esta serie serie. Eso no, no, no. De Reins of Power porque, hijo de su puta madre, es insoportable verlos. Pero... Eso y la preatura. Las dos preaturas, güey. La preatura enana y la preatura... Elfa. Elfa, sí. Bueno, elfa. Pero, pues sí, igual. Reventadísimos el elfo y los hardfuts. Es un episodio que es muy bueno. Vale completamente la pena. Y... Pues sí, ya, como te decía, vamos ya a la mitad. Vamos a ir llegando a la mitad de temporada. Esperemos que repunte todavía más, ahora sí, de historia o de acción principal. No de acción secundaria que a nadie le interesa. Porque son ocho capítulos. Ya vas a llegar al cuatro. Y espero que no te pase un Obi-Wan. Para que no me amargues ocho capítulos desperdiciados en nada. Entonces, igual. Tengo muy buenas esperanzas a lo que nos han pintado en tres episodios. Tengo muy buenas esperanzas, muy buenas expectativas. Va pintando muy, 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 muy bien. El hype está muy cabrón. Al menos en mí. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta. No sé si porque no es fiel a los libros. No sé si porque hay priaturas. O porque siento que son un poco de más injustos con la serie. Porque lo hemos dicho. O sea, hay cosas que no tienen un puto sentido. Pero, güey, es que la producción y las cosas que sí tienen sentido en la historia principal es una joya. Una puta joya, bien cabrón. Yo creo, estoy de acuerdo contigo. No siento que debería ser tan reventada. Sin embargo, hay modas y hay tendencias. Y, a ver, los primeros que nos quejamos de la agenda, güey, somos nosotros. Pero hay que saber reconocer las cosas. Y el hecho de que una protagonista o un protagonista sea mujer no quiere decir que es progre. Ahí tienes, por ejemplo, Alien. Hay varios ejemplos, güey. Pero sobre todo, por ejemplo, un Alien, un Terminator. En las que las mujeres son badás, güey. Pero dentro de lo que cabe. Pienso que sí la están reventando de más y que la gente a lo mejor no se ha dado el tiempo, güey. O nada más porque salgan las priaturas, güey. No, no, ya. Agenda y progre. ¿Sabes qué estoy sintiendo? Que me están metiendo más a huevo que una priatura élfica a los pelosos, güey. Eso siento que me lo están metiendo a huevo con calzador, güey. Que el elfo, güey. Como te decía, el elfo es una conexión. Yo soy una conexión con humanos. Yo soy una conexión con orcos. Y es como que, ok, pues X. Es un vato X. Me da igual. A los pelosos sí siento que me lo están metiendo a huevo. Es porque no van ahí. No existen, no van ahí. Y me lo están metiendo a huevo. Eso sí siento que está más a calzador que una priaturita, güey. Sí. Sí, sí, te digo. Yo pienso que también mucha gente de la que está reventando, güey. Ni siquiera ha visto la serie, güey. Nada más por ver trailers y cosas así. Probablemente con otros trailers o fotos o opiniones de otras personas. De que es que salió a do whatever. De que así a huevo, pincha agenda, güey. Date la oportunidad, güey. Mírala, güey. O sea, porque, por ejemplo, la criatura enana. Ajá. Güey, salió cinco minutos, güey. Y la re... No influye, güey. La re... Para nada, güey, en lo que es... La historia. La del desarrollo de la trama de la historia de la serie, güey. O sea, la serie, güey. La serie. Volvamos a la serie. Sí, a la serie. No afecta absolutamente en nada, güey. La neta. Y la reventaron desde antes de que saliera la serie, güey. Ajá. Con los pósters o con los personajes, la presentación de personajes. Desde ahí la reventaron de que, no, que la serie más inclusiva y que no sé qué. Si fuera, por ejemplo, si fuera como... Ya es que sería el trailer de la Sinegrita. Digo, Sirenita. Sí, sí, sí. Es lo mismo, la Sinegrita. Ahí sí te reviento, güey. O sea, desde el inicio dices, vato, es de Disney, güey. Y la original de Disney es una pelirroja, güey. O sea, si va a haber inclusión, güey, pon la pelirroja. No hay pelirrojas, cabrón. ¿Sabes por qué no me asusté? Por Starfire. Porque desde Starfire ya me la habían explicado. Ah, Starfire sí está... Igual. No peor. Entonces, por eso ya no... Además es una mujer nada atractiva, güey. O sea, que dices, bueno, está atractiva. Ajá, es que es una Halle Bailey, que no me acuerdo cómo se llama. Halle Berry? Halle Bailey, la nueva sirenita. Pero sí, hay que ser también un poco... Ya no voy a decir objetivos, porque tal vez estamos pidiendo mucho. Pero, vato, separa un poco el fan fiction... Pseudo fan fiction que puedas traer. Y hay que ser objetivos con la producción. Y por producción, como decíamos en el episodio, lo está llevando a otro nivel muy, 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 muy cabrón. Y muy chido. Y qué bueno que están llegando a esos niveles de producción, porque... Pues sí, es como que ya llegamos aquí en el 2022. Tienes que superarlo. O cualquier otra persona es lo mínimo que esperarías ya de las nuevas series. Sí, yo siento que ahorita la raza simplemente... quiere ver caer, güey, a los grandes. A la agenda, yo creo. Es el hartazgo de la agenda. Pero, again, no veo tanta agenda en esta... No, no, no. En ninguna de las dos. Ni en House of the Dragons, ni aquí. No veo... No, tío, el hecho de que sean protagonistas mujeres no quiere decir que es agenda, güey. O sea... Es que está la pinche historia, güey. Y Galadriel, güey, a diferencia de Rey Skywalker, güey. Que es Rey Palpatine. Güey, aquí si hay un porqué, la vieja es chingona, güey. La vieja ha vivido miles de años, cabrón. Y va a vivir todavía más, güey. Porque llega el Señor de los Anillos y ya vivió todavía más miles de años, cabrón. Sí, sigue. Y es de los seres más poderosos, güey. Es como el octavo ser más poderoso, güey. Sí, no te puedes quejar de Galadriel si está en los libros. Y no te puedes quejar de Renira si está en los libros, güey. Sí, o sea, ponle que a lo mejor, güey, la personalidad que le pusieron a Galadriel, güey, pudiera ser un poco, güey, progre, güey. En cuanto... No progre, güey, ¿sabes qué? O sea, como empoderamiento, güey, femenino. Un poco coqui, que es lo que dicen coqui, altanera. Pero, güey, pues es una Galadriel joven. Comparado con los elfos, una Galadriel joven. Sí, como de mil años y la verdad. Ajá, comandante. Entonces, pues sí, güey, le gustaban los chingazos. Y sabe la morra que es chingona, güey, porque es comandante. Pues sí, güey, obviamente va a tener esa actitud, güey. Ya va más avanzada, más sabia. Pues sí, tal vez la notes un poco más relajada, un poco más tranquila. Aún así teniendo toda la imponencia que te da. Entonces, pues sí, güey, nada más agarra onda, güey. Es un poco de más reventada, sin fundamentos. Sí, pero bueno, ya defendimos un chingo. Sí, lo defendible. Lo indefendible es puta madre. Pero bueno, ya, no me voy a quejar más. Muy bien. Porque ahora estoy en el lado azul. Soy bueno, soy bueno hoy. Pero... Yo sí quiero quejarme más. Ah, pues tú sí puedes. No, bueno, como quiera, si están de acuerdo o no de acuerdo, déjenlo en la caja de comentarios. Como quiera, este... No nos vamos a pelear. Pero para llevar ahí un Excel... No, pero pues para ver otros diferentes puntos de vista. Pero sí, yo siempre contesto todos los comentarios en YouTube. En Facebook, casi también. Como quiera, Mike me pasó los comentarios. Yo no los respondo. Pero Mike sí, como quiera, yo los veo. Sí los leo. Bueno, este... Pónganlo en la caja de comentarios. Tal vez... Tal vez estamos siendo... Tal vez nos compró la agenda sin darnos cuenta. Miepeo. Sí. Tal vez, tal vez. Pero bueno, déjalo en la caja de comentarios. Y como siempre, agradecer infinitamente a Comic Grand por todas las atenciones prestadas. Ahora en especial mención por el quequito de cumpleaños. A muchos thank yous. A nuestro... A Adrián. Primero en su nombre. Chef. Su chef. Sommelier. Bartender. Guionista. Administrador. Empresario. Entrepreneur. Y tal vez algún otro nombre que le vayamos inventando más adelante. ¿Rompedor de cadenas de cafeterías? Ah, bueno. No sé cuántos lleve. Pero recuerden que Comic Grand todos los lunes tiene su outlet de cómics en la página de Instagram. En la cuenta de Instagram. Página de Instagram. Cuenta. Cuenta de Instagram. Cuenta de Instagram. Para que vayan a ver sus historias. Todos los lunes nuevos cómics en el outlet. 50%, me parece. Sí, ¿no? 50% de los cuento. Y ya saben que nosotros no vivimos aquí. No. Si vienen y preguntan por nosotros. Ah, sí. Porque nos decía Adrián que de repente vienen y preguntan. Los de mi clan media. No vivimos aquí. No vengan. A veces traemos sleeping bag, pero aquí no vivimos. No vengan a hacer vandalismo, por favor. Pero se llegan preguntando que conocieron Comic Grand por mi clan media. Y si todavía hay algún póster en stock. Adrián con mucho gusto les va a brindar su póster para que se lo lleven de regalo. Autografiado por... ¿Por Adrián? ¿Por Adrián? No sé si venga. Es que hay unos que están autografiados por los dibujantes o por los coloristas. Pero no sé. Es dependiendo de lo que hay en stock. Ya. Y pues nada más recordarle, Raza, que nosotros hacemos esto para su diversión y para la nuestra. Más por la nuestra. Porque nos gusta, este... Catorrear, reventar y la chingada y que quede... Que si no me sales al pollido. Si no saco el hate. Sí, güey. No, pero, este... Nos gusta tener registro de las reventadas que nos hemos, este... Iba a decir que nos hemos dado. Ah, no, bueno. Esos están en otra página. Esos, este... Hay que pagar, güey, para ese contenido. Sí. Paper view. Ajá. Y que... Bueno, si tienen algún proyecto o algo, pues nosotros nos dedicamos a la producción audiovisual. Ya sean videos, comerciales, cortos, lo que sea. Por parte de Rodrigo también tenemos una voz ahí bastante chida. Que, este... Además puede ser otras voces. Para ser voces off, comerciales también. Se ocupa un puro comercial de audio. En inglés y en español. En inglés y en español. Y en alto valirio, güey. Y en élfico. Y en la morra, está con alienígena. Y en alienígena. Ají, jajá. Está con madre, pero el de... Hoy quiero conectar con todos los borrachos del mundo, güey. ¿Ya los viste? No. Te lo voy a poner, güey. Ají, ajá. Y se van así preparándose unas mincheladas. Mincheladas, si no sé. Sí, sí soy. Este... Entonces es, pues, eso. Y, pues, yo creo que ya es todo. Vamos a platicar también de Cobra Kai, para que estén atentos. House of Dragon. Viene Andor. A fin de mes. A fin de mes. Y... Y ya. Y ya. Para cuando vean este podcast, los invitamos con nuestros amigos de 20 Natural, que nos invitaron a jugar una partida de... Don't Yous and Dragons. Quedamos pendientes. Ajá, va a ser stream, o sea, va a estar en vivo, pero ellos ponen ahí sus repeticiones en YouTube y todo ese rollo. Ajá. Entonces, si nos quieren ir a apoyar ahí, a saludar en el canal de ellos, ya saben que es 20 Natural. 20 Natural en español. Ajá. Y en inglés es... Natural 20. Natural 20. Pero creo que los va a llevar a otro lado. Sí. Sin más por el momento, raza... Sin más dilación, sin más preámbulo, nuestro podcast ha terminado. Podemos ir a... Podemos ir a... Pistear en paz. Pistear, aunque aborice de café, en paz. Gracias, banda. Hablamos. Bye.